Si no que tenía, se fue la mano y no volvió Si no que tenía, se fue la mano y no volvió Yo a Alemania me voy No divertirme A tomar un veneno Yo quiero morirme Ponme la mano aquí, pero tiene frío Ponme la mano aquí, Catalina mía Mi gota me voy a morir Ponme la mano aquí, pero tiene frío Ponme la mano aquí, Catalina mía Mi gota me voy a morir Mi gota me voy a morir Mi gota me voy a morirme Mi gota me voy a morirme Mi gota me voy a morirme